Este es el jealousy killer, con mame, el little daddy, el de la melodía divina. Sé que a veces cometemos errores y perdemos a la persona más querida. Pues mami, solo te digo que... Sin ti, mami yo voy a morir sin ti, mami por favor regresa a ti, solo no dejes pasar el tiempo. Sin ti, mami yo voy a morir sin ti, mami por favor regresa a ti, solo no dejes pasar el tiempo. Niña, no me dejes solo, por favor mi niña, que te lo estoy pidiendo, te lo estoy pidiendo, no, no. Yo te quiero, yo te amo, linda, tú eres lo que yo más quiero en este mundo, no te estoy mintiendo, no, no, no. Sin ti, mami yo voy a morir sin ti, mami por favor regresa a ti, solo no dejes pasar el tiempo. Sin ti, mami yo voy a morir sin ti, mami por favor regresa a ti, solo no dejes pasar el tiempo. Si supiera la falta que me haces y no estás aquí, de mami me doy cuenta que sin ti no soy feliz. Yo soy el único culpable, no supe valorarte, sentía que era amor inseparable. Y fue ese mi error, no sabía que te hacía mucho daño mi amor. Estaba ciego, no veía que sufría cada noche por mí, tú llorabas, no aguantabas, era mucho pa' ti. El dolor te iba matando, mientras que sí sabés, yo andaba gozando, por la calle vagando. Y el momento engañando, yo te estaba dañando, ahora te voy arrepentido, mami, todo estoy pagando. Perdóname si cometí algún error, si te hice sufrir hoy te pido perdón. Y se te fue la cosa para uno, de rodillas y floro que vuelvas a mí. Que seamos como antes, solo estuvo, dejemos que el tiempo cura el dolor. Comencemos y juguemos en el rico record, tú decides si volvemos o no. Sin ti, mami, yo voy a morir, sin ti, mami, por favor, regresa a ti. No dejes pasar el tiempo. Sin ti, mami, yo voy a morir, sin ti, mami, por favor, regresa a ti. No dejes pasar el tiempo. Yeah. Consentimiento, James C, Gila, Lil Daddy, DJ, Hyperkick Records.